No me calienta ni el sol No me calienta ni el sol Voy caminando sobre espinas y dolor Resco emprendido cómo duelen el amor Y que horas muestra de amor No me calienta ni el sol Es una historia sin ti Voy caminando sobre espinas y dolor Resco emprendido cómo duelen el amor Y el amor sincero suele ser cruel Por un corazón bueno Que si estoy muriendo de amor Que estoy muriendo sin ti No me calienta ni el sol Que es una historia sin ti Que estoy muriendo de amor Bueno, por ahí quedamos Caminando sobre espinas Gracias, gracias La poera bordada Norteño el sombón